¡Hola! Hoy voy a preparar un pan de pica. Un pan muy versátil, nos va a permitir hacer un relleno con él, abrirlo, rellenarlo para comerlo como si fuera un kebab. Podremos hacer trocitos y usarlos como dip con alguna otra preparación, ya veréis. Es muy sencillo y empezamos explicándoos los ingredientes. Vamos a necesitar 500 gramos de harina de fuerza, una cucharadita de aceite, una cucharadita de azúcar, una cucharadita de sal, 15 gramos de levadura de panadería fresca y si no unos 4 gramos de levadura deshidratada y 270 gramos de agua. Así que empezamos. Para empezar, vamos a templar un poquito el agua. Ya sabéis, para ayudar a la levadura a funcionar, el azúcar, la levadura, la mezclamos un poquito así y una cucharadita de aceite. Y vamos a programar simplemente 30 segundos, temperatura 37 grados y velocidad. Añadimos ahora la harina y la sal. Y vamos a amasar, función amasar, 3 minutos. Una vez terminado el amasado, vamos a sacarlo con bol y lo vamos a dejar reposar. Le voy a dar un poquito de forma de bola, como hacemos siempre. Con el aceitito ya no se nos pega, ¿ves? Y simplemente tenso un poco la masa hacia dentro. Esto es la misma escuela de panadería siempre. Hacer una bola tensando la masa. Tiene que quedar con este aspecto tenso, redondito. Y lo voy a cubrir con film. Como hace calor, no hay ningún problema. Si no hiciera calor, siempre os recomiendo ponerlo en una parte cálida de la casa, pero también os podéis valer del siguiente truco, que sería haber calentado el bol con agua, que esté caliente el agua, después lo secamos bien e incluso podemos poner otro bol por encima, caliente, para que genere esa temperatura ideal para que la levadura esté caliente. Hoy no hace falta, que hace mucho calor. Vamos a dejar reposar aproximadamente una hora y continuamos. Tengo ya la masa muy elevada. Como veis, dobló el volumen estupendamente. Hace un calor. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es desinflarla, pobrecita. Tanto que le costó, ¿eh? Bueno, la vamos a poner aquí sobre la mesa y vamos a hacer una bola. Vamos a desinflar. Como lleva aceitito, ya os dije que no hace falta enharinar. Bueno, y ahora vamos a hacer ocho porciones para hacer ocho pales. Bueno, lo más fácil quizás sea partir en cuatro y a su vez en dos, ¿no? Entonces, dos por aquí. Si tenéis curiosidad para que salgan todos iguales, los podéis ir pesando, pero bueno, que salgo aproximado. Voy a hacer un poquito así con cada una de ellas y vuelvo a dividir en dos. Vuelvo a dividir. Tengo dos por aquí. Otras dos. Cuatro. Y ocho. Una bolita con cada una. Y dejamos reposar quince minutos. Con su pañito. Y ahí, quince minutitos. Y reposar tranquilamente. Bueno, ya pasaron quince minutos, más o menos. Vamos a ver. Han crecido nuestros bollitos. Estoy precalentando el horno a 250 grados. Con la bandeja dentro. Es muy importante que la bandeja esté dentro, porque esto va a ser lo que haga que los panes se inflen más fácil. Sabéis que tienen que inflarse para que los podamos abrir, prellenarlos y comer todo muy rico. Vale. Pues ahora, vamos a hacer... Voy a poner un poquitín de harina por aquí. Y los bollitos los vamos a hacer aplanados. Con la de rodillo. Simplemente vamos a darle... Ahí. Estiramos. La forma redonda que podáis. Como de medio centímetro de... De grosor. Cada uno de ellos. Los voy a ir estirando y los voy a poner aquí, porque vamos a dejarlos reposar otros quince minutos. Pues ya están. Los ocho panes. Tapamos otro poquito. Quince minutitos. Y ya casi están. Ya tenemos reposados los panes. Y ahora, con mucho cuidado, cogemos la bandeja del horno. Está caliente a 250 grados. Y vamos a poner los panes de dos en dos. Cinco minutos al horno. Muy bien. Pues ya están listos todos nuestros panes. Fijaos que buena pinta. Tan calientes que los acabo de sacar del horno. ¿Veis? Como se inflan. Clop, clop. Quema. Este que es de una tanda anterior. Os lo voy a enseñar. Para que veáis como podemos abrirlo. Y rellenarlo. Pues, ¿con qué lo rellenaríais? Dadle una sugerencia. Ponedmelo abajo en los comentarios. Yo creo que aquí podría poner... ¿Veis? Como se ve. Así, un huequito. Pues podemos poner trocitos de pollo, lechuga, tomate, trocitos de ternera, aliñadito para que tenga ese sabor oriental. Y que esté delicioso. ¿Veis? ¡Yam, yam! Bueno, por lo menos aunque sea un trocito así, lo voy a probar. ¡Mmm! Muy rico. Y ya me lo estoy imaginando con salsitas. Una salsita de yogur. Estaría estupendo. Así que, no dejéis de hacerlos. Veis que son muy fáciles de hacer. Es bastante rápido. Tiene unos cuantos reposos. Pero el pan, para que esté bueno, ya sabéis que tiene que tener reposo. Así que, espero que os animéis a hacerlos. Y que aprovechen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!